Yo le digo a mi Los hermanos no se alejen del Señor Yo les pido a mis hermanos no se alejen del Señor Así como le buscaron, sigan a sentir Así como le buscaron, sigan a sentir Oh, qué lindo bebé Adorar a nuestro Dios Oh, qué hermoso y Adorar a nuestro Dios Así como le buscaron, sigan a sentir Así como le buscaron, sigan a sentir Hermanos, no nos olvidemos De nuestro Señor Sigamos adelante Aunque cayendo, levantando Que Dios nos premiará Ya es tiempo, ya es hora Todos vuelvan al Señor Ya es hora, ya es tiempo Todos vuelvan al Señor Toda la costumbre Que cristian, dejemos atrás Toda la costumbre Que cristian, dejemos atrás Oh, qué lindo bebé Adorar a nuestra costumbre Oh, qué hermoso y adorar a nuestro Dios Así como le buscaron, sigan a sentir Así como le buscaron, sigan a sentir Con cariño Con cariño Para mis hermanos De la iglesia Jesús El buen pastor Para mi hermano Benito Hermano Benito Y para todos La familia Ulloa Que conocí Sexo Te quals En 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 Gracias por ver el video 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 No entiendes